Cuando ella sale, que fuma y toma Se le suben los tragos a la cabeza Dice que el novio, que ya tenía los soltos Que ya no le interesa Que está pa' rumba y anda soltera Llega la disco y no está pa' cualquiera Solo quiere bailar, pegao Con la mano en la pared, sola va a levantar Cuando ella sale, que fuma y toma Se le suben los tragos a la cabeza Dice que el novio, que ya tenía los soltos Que ya no le interesa Que está pa' rumba y anda soltera Llega la disco y no está pa' cualquiera Solo quiere bailar, pegao Con la mano en la pared, sola va a levantar Cuando ella baila, pierde control Su maestría con el dembow Ella baja y rompe, adilta el pompe No sé que no quiere, pero la conoce Me llama y quiere, roce y en la cama Ya como lo modela Siempre anda solita, puesta pa' perrear Y está pa' rumba y anda soltera Llega la disco y no está pa' cualquiera Solo quiere bailar, pegao Con la mano en la pared, sola va a levantar Cuando ella sale, que fuma y toma Se le suben los tragos a la cabeza Dice que el novio, que ya tenía los soltos Que ella no le interesa, que está pa' rumba Y anda soltera Llega la disco y no está pa' cualquiera Solo quiere bailar, pegao La mano en la pared, sola va a levantar Dice que me mira y se toca, ella Y no pide el trago que rebotea Dice que me mira y se toca, ella Y no pide el trago que rebotea Me llama y quiere, roce y en la cama Como lo modela Siempre anda solita, puesta pa' perrear Cuando ella sale, que fuma y toma Se le suben los tragos a la cabeza Dice que el novio, que ya tenía los soltos Que ya no le interesa, que está pa' rumba Y anda soltera Llega la disco y no está pa' cualquiera Solo quiere bailar, pegao Con la mano en la pared, sola va a levantar Anja, anja, tú me amaste de la noche, baby Díselo Javi, ey Rus, que lo conoces tú Dice que me mira y se toca, ella Y no pide el trago que rebotea Dice que me mira y se toca, ella Y no pide el trago que rebotea Y no pide el trago que rebotea